Tengo varios partidos escuchando a Miguel Herrera en la conferencia de prensa posterior al encuentro señalando que la contundencia ha sido la clave o para ganar o para no ganar. A mí me parece que en algunos partidos sí efectivamente la falta de contundencia puede ser un factor determinante pero viendo específicamente a Tigres yo creo que reducir todo el análisis a que no metimos las que tuvimos y por eso no ganamos creo que es muy simplista y creo que no refleja la realidad futbolística de Tigres. En el partido contra León específicamente si el parámetro es no tuvimos las que metimos tenemos que aplicarlo también del lado contrario. Si León hubiese metido las que tuvo claras tal vez le hubiese metido tres goles a Tigres. Hay una que saca Nahuel prácticamente en la raya con un manotazo, hay otro disparo que queda muy por encima cuando había mucha ventaja y ahí las cosas hubiesen cambiado drásticamente. Por eso el tema de no metimos las jugadas que generamos pues primero habría que aplicarlo de los dos lados y la otra pregunta es si es realmente la contundencia lo único que le falta a Tigres. A mí me parece que a Tigres le faltan variantes, me parece que a Tigres le falta generar ataques con diferentes alternativas, se abusó de los centros, no sólo no se concretó porque se generó poco sino que se generó poco porque ahora los centros fueron muy malos. Entonces la mezcla de estas dos cosas nos da como resultado un ataque estéril, poco creativo que no deja lugar para pensar en que solamente es la contundencia. Siempre en un partido vas a tener una o dos y si dices bueno es que no metí las que tuve, insisto me parece que es un análisis muy simplista, una reducción demasiado básica de argumentos futbolísticos para con ello tratar de explicar por qué Tigres no ha cosechado los resultados. No han tenido las grandes alternativas extremadamente claras donde dices bueno aquí sí no fue el sistema lo que falló sino los individuos, o sea los jugadores que fallaron solos frente al marco rival ahí sí lo puedes personalizar. Pero me parece que en la mayoría de los encuentros que Tigres no ha ganado no ha sido la falta de contundencia por lo menos el único de los elementos y sí para mí es más grave que no exista una creatividad ofensiva mayor y que no exista una claridad de cómo generar llegadas al arco rival adicional a los famosos centros que se vuelven tediosos, se vuelven predecibles y relativamente fáciles de contrarrestar por parte de las defensas que así lo estén esperando. ¿Usted qué opina? ¿Cree que la falta de contundencia es lo único que está afectando a Tigres para la mala racha en la que se encuentra en este momento? Vamos a platicar.